Javier, bueno, vamos a hablar con el Geli para el Estadio 3 del Gana 3. Y un día se cortó la racha, ocho partidos sin ganar, bueno, su sonrisa habla de lo que se jugaba hoy en URSS. ¿Qué análisis hace del partido? Once contra once, y después el segundo tiempo, ¿qué fue diez contra once? Bueno, en línea general me parece que fue un partido muy favorable a nosotros, me parece que pusimos las condiciones desde el minuto cero, generando situaciones de gol, generando por momentos muy buenas conexiones, tuvimos la fluidez que quizás en otros partidos nos faltó, tuvimos el desequilibrio que en otros partidos no habíamos encontrado, tuvimos solidez, y después cuando a los dos minutos nos quedamos con un hombre menos, el equipo estuvo ordenado, y con alguna contra pudo haber definido más a lo que estaba en el marcador. Acá dijo, que no, para que sea deportivo, el consultante, este es el Ñuve que había sido aquel que fue puntero en la primera fecha, se asemeja, ¿sí?, a ese equipo, y el ingreso de Aguirre, ¿no?, que fue importante en el partido. Bueno, sí, el marcador lo asegura, ¿sí?, probablemente el análisis con la autoridad que hicimos, me parece que se asemeja un poco más. Lo que pasa es que nosotros, desgraciadamente, en el fútbol se analiza los resultados solamente, y no el contexto como se dio el resultado. Me parece que hubo partidos en los cuales no merecíamos, a lo mejor, los resultados que obtuvimos, y la mayoría de los resultados que obtuvimos, salvo en un partido, ¿sí?, lo merecíamos. Entonces, sí, es indudable que cuando vos estás sin perder la tranquilidad, sí, la ansiedad empieza a ganar, pero nosotros tenemos claro para qué vinimos acá, ¿no?, para ser un equipo competitivo. Hoy tuvimos casi ocho jugadores inferiores en campo, llegando a un rival con mucha experiencia, y el equipo jugó con un aplomo, con una seguridad. Me parece que es el camino. Yo, escuchando a Gallardo la semana pasada, después del partido, nosotros, los jugadores muchas veces tienen desniveles, sí, no es una meseta en la cual uno encuentra 10, 11 jugadores, 15, y puede sostenerse. Este es un torneo largo, donde nos pasaron un montón de situaciones que están a la vista, con muchísimas lesiones, lesiones importantes. Casi sobre el inicio del partido, William tenía alguna línea de fiebre. Y eso hay que ir sobre el Ciudad de López, un plantel donde la mayoría son jóvenes, hay que respaldarlos. Y los proyectos, si uno está convencido de lo que hace, es tarde o temprano que a nosotros no se da. Después, yo siempre dije, vine a ser competitivo, no vine a ser campeón. Si yo le digo eso, le miento. Si yo creo que estoy para ser campeón, soy un mentiroso. Nosotros terminamos de ser competitivos, tratamos de sumar muchos puntos. Hoy ya tenemos casi 6 puntos más que las últimas dos cosechas, faltando casi la mitad del torneo. Le damos un plafón de puntos a la institución importante. Estamos en zona de copas, estamos dentro de los 10 mejores equipos, con un pacho importante, ¿no? En el cual no obtuvimos resultados. Me parece que, en líneas generales, a veces, cuando uno analiza los procesos, o cuando uno mira el paisaje, si uno se detiene a ver el árbol, obviamente que lo va a tapar el bosque. Pero nosotros no podemos menospreciar todo el esfuerzo que han hecho estos chicos, todo lo que han generado, el expectativo que han generado en el público durante 7 meses. Quizás tuvimos un bajón, sí, obviamente, porque los resultados no se dieron, porque a veces cuando el resultado no se da, la autoestima disminuye, pero nunca dejan de luchar, nunca dejan de querer un poco más. Y eso está a la vista. Después veremos si estamos para qué estamos, pero para ser competitivos seguramente. Javier, ese es el mensaje también para la gente, que a veces, por supuesto, se pone mal porque el equipo no gana. Digo, la situación que estás viviendo vos, con respecto a, cuando terminan con Salvo Willard, Velázquez, Armando y Chico Morales, solamente los demás, todos los pobres, las inferiores, bancando este momento de muchas lesiones. Y además, ese es el mensaje que le hace a la gente, que a veces hay que bancar un poquito el proceso de los colegios. Yo creo que no soy quien para decirle lo que tiene que hacer la gente. El Eicha y esta ciudad, por lo demás, es compasional y lo que quiere es ganar, como todos los Eicha de todos los equipos. Si fuese tan fácil, ganarían todos. Y desgraciadamente siempre gana uno. Y a veces son los mismos. ¿Por qué? Porque tiene mejores presupuestos, porque tiene mejores jugadores, porque tiene mejores entrenadores, porque tiene mejores estructuras. Nosotros tenemos que ir a tratar de que en el tiempo, si, Niuvel pueda volver a ser lo que fue en algún momento. Un permanente proveedor de jugadores, de divisiones menores. Y sobre todo, tratar de ponerlos en los momentos en los cuales sigue en contexto favorable. Desgraciadamente hoy no era el momento más favorable, pero tuvieron, si, como digo, tuvieron unos huevos muy grandes para poder sobrellevar esto. Y la verdad que lo felicito. Javier, acá Julián Martín para Rosario Deportes, Radio 2. Estaban manejando claramente el desarrollo, el resultado hasta la jugada de Nazareno. ¿Cómo la viste a esa impresión? No, 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 no. No la volvió. ¿Y qué pesas de la metraje en el día? No, no voy a detener eso. Hoy, 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 jame, hoy, jame disfrutar, que sea, un ratito. Javier, acá estamos en vivo para el DT3, para el equipo 3. Te quería preguntar, si, volviendo al tema del equipo, del 11, si hoy se volvió a ver a qué equipo que usted pretende. Sí, ya lo dije, me parece, ¿no? Hay momentos en los cuales uno tiene la posibilidad de contar y que el desarrollo del partido fluya como fluyó hoy, cuando podamos tener la posibilidad, donde podamos tener el uno contra uno y ganarlo, donde los duelos defensivos lo podamos hacer, donde podamos tener tranquilidad para ejecutar una pelota parada. A veces hay partidos en los cuales no se da, uno lo planifica, sabíamos que si a la NOL lo presionábamos constantemente le iba a costar, ¿no? Poder ir a jugar al juego, iba a tardar de jugar pelotas largas hacia Proyac y a Zang. Eso lo tuvimos bastante controlado y ojalá pueda ser el inicio de otra buena cancha con la que tú usabas en su torneo. Javier, estamos en vivo para Radio de Plata. Tres cortitas te quiero hacer. La primera, si terminaste con dos, digo, pues, no es algo raro, digo, se terminaste con todos bien, digo, de lo físico hoy. Sí, creo que sí. No hay movilisiones. No lo llames. La otra tenía que ver, como recién hablaba mucho, de los chicos, digo, ¿cuál es el mensaje? Porque, bueno, muchos jugadores están lesionando y cada vez aparece el nombre de hoy apareció Benítez en el banco, o en la libre como titular, digo, ¿cuál es el mensaje directamente para ellos? Para ellos que tienen que seguir día a día, progresando y llegar a ser jugadores profesionales, no solamente jugadores profesionales, cuando puedas un par de partidos en periodo, ellos tienen que buscar la madurez, ayudarlos a que esa madurez se pueda producir lo más rápido posible. Muchas veces los chicos no maduran la presión de la misma manera, muchas veces los chicos no absorben la presión de la misma manera, hay que acompañarlos, lo ideal sería poder acompañarlos con más grandes, sí, hoy los tenemos afuera por cuestiones, que es malta decir, que son lesiones, y que ojalá lo podamos recuperar para que puedan tener ese sostén y no tener que tener la responsabilidad y el peso de llevar adelante. Y la última, tiene que ver con la lesión del Piri Banchero, la desgraciada lesión, que se pierde en el M3, si van a usar esa ventana para buscar un jugador más. Sí, estamos viendo la posibilidad que pueda tener marcado, el M3 está cerrado, me parece que lo único que sería es algún jugador dentro del fútbol de Argentina. Javier, nuevamente, aquí para el M3. se veía mucha angustia de la gente, también del plantel, no poder encontrar los resultados. Vos siempre mantuviste la tranquilidad. ¿Eso hoy se vio reflejado también en el campo de juego? Yo siempre mantengo la tranquilidad. No soy un fenómeno cuando ganábamos todos los partidos, ni era un espantoso cuando a lo mejor nos tocaba perder. El fútbol es un equilibrio, no hay que equivocarse, hay que traer... Me quedo con una frase que me dijo una persona muy importante el domingo, el sábado, el postpartido. Cuando te toca la mala, hay que en la sitio. Y cuando te toca la buena, disfrútala. Javier, la última te quería contar por Fabián Ángel, como está después del golpe, aparentemente hay una adición ahí. Sí, hay una adición que veremos el corredoría cuatro veces. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!